Hola mis amigos suscriptores, en esta ocasión les traigo una información para que por favor presten muchísima atención que es lo que está pasando Resulta y pasa que Mildred Orellano me comenta Hola Wintour, hoy entré, o sea hoy, eso fue el día de hoy Entró, dice que entré a la página, ¿a cuál página? A la azul Y dice que, me dice que me pagan por banco agrario Recordemos que muchos, muchísimas personas que tenían rechazos No todas, porque hay algunos que todavía les aparece que portavivienda Cuando consultan, por eso es importante consultar, porque el día de ayer Yo les estuve avisando a ustedes, los que están pendientes en las notificaciones Los que se han suscrito y le han dado la campanita, les llega las notificaciones Cuando les informe que la página ya estaba actualizándose O sea, ya estaban ingresando la información, no el monto, no el número de los beneficiarios Sino los que estaban, por qué banco les está apareciendo Entonces, lo redireccionaron por el banco agrario Y dice que entró a la página del banco agrario O sea, entró a esta página y consultó Ella me envió el pantallazo Cuando consulta en banco, en la página azul Le sale que es por el banco agrario Bueno, ya le definieron Pero ella contenta, pues se va a consultar al banco agrario Y consulta en este buscador Y le sale que no es beneficiaria Y entonces, presten mucha atención Ya pasó con un hogar que me estuvo comentando Winter, yo me consulté aquí A mi mamá le consulté y no apareció Pero yo llamé al banco agrario Y me dijeron que sí tenía dos giros disponibles Me acerqué y reclamé los giros por Supergiros Entonces, esta recomendación que les doy a aquellos Que les está apareciendo Que es por el banco agrario Primero, que consulten aquí En el link que les voy a dejar en la descripción Si no aparecen Ustedes lo que van a hacer es llamar directamente Y van a hablar con un asesor Con un asesor directamente O sea, una persona Háganme un favor, verifíqueme 100% Porque cuando busquen el banco agrario No me aparece Si en la página de ingreso solidario Si me aparece que estoy ahí Entonces, para que por favor me verifique Y el asesor O si puede acercarse a una oficina Pues sería muchísimo mejor Pero si usted no puede salir Llame al asesor y hable con él Usted puede llamar al 018-091-5000 O 031-594-8500 Son los números Que yo también les dejo en la descripción Entonces, por favor Cuando consulten No solamente se O sea, no se desanimen Si llegado al caso No aparecen en la consulta De la página del banco agrario Es primordial Que llamen Al banco agrario Para que un asesor le mire en el sistema Le diga Lo que pasa es que Eso es lo que sucede Que yo me consulte y no me aparece Ahora Recordemos que otros Que tuvieron rechazo por David Plata Les aparece que están por David Vienda Pero no les han dado el cuarto giro Y eso ya lo he hablado Con varios beneficiarios Resulta y pasa que Yo les pido por favor Como no les han dado el cuarto giro Escuchen muy bien Y les aparece No por banco agrario Sino por David Vienda Debemos tener en cuenta Que la doctora dijo Que le iban a dar el quinto y sexto acumulados Yo lo que presiento Y lo que El conocimiento que tengo Es que le van a dar Los que no cambiaron de banco Y le mantuvieron el mismo banco Le van a dar Por ese mismo David Vienda Le van a dar Que es David Plata El cuarto Quinto y sexto giro Pero ahora Hay que esperar Entre lunes y martes Que empiezan los pagos Si realmente le llega Solamente el quinto y el sexto O le llegan los tres Entonces Por favor Muy atentos a toda la información Les pido Encarecidamente Que llamen al banco agrario Porque Inclusive ya le dije a Mildred No, llame al banco agrario Porque son ellos Los que le deben De confirmar Y decirle Que pasó Con el giro Porque no aparece Porque no aparece en el sistema Entonces Un abrazo gigante Por favor Dios los bendiga Y no olviden suscribirse Y darle a la campanita Por favor Importante Comenten Si realmente les aparece Igual que a Mildred Le aparece aquí En el banco agrario Pero cuando consultan Aquí en el banco agrario No les aparece Entonces es importante Porque denota De que Algunos hogares Que definieron Por el banco agrario No los ingresaron En ese sistema Pero si Han ido a cobrar Por supergiros Su red Gana Paga todo Y todo eso es importante Que se acerquen Un abrazo gigante Y que Dios Los bendiga Un like También este video Y que se acerquen Un abrazo gigante Y que se acerquen Un abrazo gigante